¡Jálelo! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Dale hacia atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo tiene Karim! ¡Lo tiene! ¡Bien hecho! ¡Uy! ¡Último! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Deslúmbrala primero! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Chicos! A ver chicos, al parecer es con la ventosa ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡No tenemos vida ya! ¡No tenemos vida ya! ¡Me pongo el corazón ahí! ¡Miren! ¡Ya tenemos dos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Gomi Luigi puede atravesar paredes! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim! ¡Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Hoy vamos a jugar Luigi's Mansion 3! ¡Chicos! El día de hoy, segundo capítulo de Luigi's Mansion 3. A ver chicos, nos hemos quedado en esta zona cuando derrotamos a los fantasmas, espero se acuerden. Y chicos, lo que hemos visto hasta ahorita es que ahí al fondo hay como una llave chicos. Lo único que hemos hecho es abrir esta puerta y lo hicimos activando el poder, como nos dice Karim, ¿verdad Karim? ¡Ajá! Y ahora chicos, vamos a entrar por aquí y vamos a ver para qué es esta llave. ¡Rápido! A ver, hemos recolectado esta llave chicos. Muy bien, perfecto. Ay, para abrir como una puerta. Será para abrir una puerta. Vamos a ver si podemos agarrar de aquí dinerito. Creo que ya no hay nada. Y estos se activan echándole luz, mira. Ahí está, miren chicos. Hemos encontrado un diamante morado. ¡Oh no! Miren cuántos billetes, miren cuántas monedas tenemos ya. ¡Oh no, mira! ¡Dos mil! ¿Y esto cómo lo agarro Karim? Ah, ok. Perfecto Karim, tenemos ese también. ¡Chocala! Creo que nos faltó uno por ahí que estaba escondido o algo así Karim. Ya que hemos averiguado qué había por aquí, hemos agarrado la llave chicos. Vamos arriba donde estaba nuestra mascota Karim. Chicos, vamos a ver qué nos depara este capítulo. Vamos a ver si tiene más batallas, cosas interesantes. Nuestra mascota dice que entremos ahí Karim, así es que vamos a entrar. Hay que abrir esas puertas gigantes. ¡Oh! Para eso se va a utilizar la llave Karim. Ahorita... ¿Eh? Ok. Sí, se ha abierto, se ha abierto. Perfecto. Ok. Luigi tiene algo de miedo, ¿verdad Karim? ¿Tú también? No pasa nada Karim. ¡Oh! ¿Qué es eso? Chicos, ¿quién es ese monito? Al parecer... ¡Oh! Está en un cuadro, creo que es alguien que está atrapado. Parece un profesor, ¿verdad? Es como un científico o algo así. ¿Lo podremos liberar Karim? A ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver, échale luz, échale luz. A ver... No, creo que no es así. A ver, ¿qué nos dice la mascota? Ah, que abramos esa puerta. A ver, vamos a abrirla, chicos. Ábrela Karim. Uy, a ver, ¿qué encontramos por acá? A ver, a ver, a ver... ¿Dónde, amiga mascota? Vamos a abrir ahí esas cosas de ahí. Mira, ahí, 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 ahí. Ábrele. ¿Qué tenemos ahí, chicos? Billetitos, billetitos. Abre ahí esa puerta. Está sellada. Necesitamos una llave. Vamos a buscar la llave o no sé qué tenemos que tener por ahí, Karim. A ver, ¿abrimos ese? Ok, chicos, esa otra puerta sí abre. Ok. Ok. Chicos, estas son las máscaras que tenían al inicio cuando entramos al hotel. Te comiste una, Karim. A ver, chicos, estamos investigando. Mira, Karim. Aquí hay que echarle luz. Aquí hay que echarle luz. Por aquí hay un activador. Aquí, aquí, échale luz. A ver, creo que ahí lo vas a activar algo. Dale. Perfecto. Oh, bien, bien, bien. Wow, chicos, Karim ha abierto. Oh, la llave que ocupamos. Perfecto, Karim. Agárrala. Y vamos a la siguiente puerta, chicos. A ver qué encontramos. Venga, Karim. Gracias por mi idea. A ver, ahí hay algo escondido, Karim. Fíjate bien. Aspira eso, aspira eso. Hazle para atrás, para atrás. Oh, mira. Ahí hay un tesoro de seguro. Dale. Perfecto, Karim. Bien hecho. Mira cuánto tenemos. Abre los demás cajones, Karim. Abre todos. Abre el otro también. Ay, no, ese tenía puro polvo. Y ese billete... Oh, órale. Mira cuánto tenemos. Mira, mira. Muy bien, Karim, muy bien. No sé para qué nos van a servir esos billetes, pero seguimos avanzando. Vamos hacia atrás, Karim. Vamos a salirnos. Y vamos a la puerta que no pudimos abrir. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Oh, es... Karim. Ofrecen una recompensa por atraparte. ¡Rápido, Karim! ¡Rápido! Tienes que luchar. ¡Venga! ¡Vamos! Primero luz. Luz encandiladora. Ahora sí. Absórbelos. Hacia atrás, hacia atrás. ¡Ah, ah, ah! Golpe, 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 golpe. ¡Oh, lo le diste! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Lo tienes! ¡Uy! Se te escapó, eh. Está por acá, Karim. Cuidado, chicos. ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Absórbelo! ¡Absórbelo! ¡Hacia atrás! ¡Vamos! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Jálalo, jálalo, jálalo, jálalo! ¡Eso es! Ahora sí. ¡Venga, venga, chicos! ¡Karim lo tiene! ¡Uy! Nos hemos liberado de ellos. ¿Aquí habrá algo, Karim? Hay que seguir recolectando todos los billetes. Karim, espera. ¡Regresate! ¿Por qué? No, por ahí todavía no es, porque tenemos que usar la llave. En la primer puerta, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí! Quita todo eso de que se busca Luigi, porque no queremos que nos busquen. Quítalos todos, quítalos todos. No queremos que los fantasmas sepan y nos empiecen a buscar. Hay que quitar todo eso, chicos. A ver si abrirá. ¡Perfecto, chicos! Ahora sí nos funciona la llave. Esta es más pequeña. Vamos a ver qué encontramos por ahí. ¡Ah, ya entendí! La moneda se va para... Oigo, la llave se va para otra. ¡Uy, chicos! ¡Cuidado! A ver, Karim va a abrir esa caja fuerte. Ok, ¿qué tenemos ahí, chicos? Tenemos algo raro, ¿eh? Algo que brilla. ¿Y libros o no sé? ¡Ah, no es el... Mira, mira. ¡Ah! 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 Es otra linterna para nuestra lámpara, Karim. ¡Ah! ¡Ah! Y es de colores como arcoiris, ¿no? Sí. ¿Para qué servirá, Karim? ¡Ah! 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 Chicos, con la luz arcoiris que acabamos de encontrar, podemos quitarle el embrujo a los cuadros. Oye, muy bien. Quítale eso, quítale eso. A ver qué tiene. Jálalo, jálalo. No me deja ahí. Hacia atrás. Jálale, jálale. Dale, dale, dale mucho. Oh, oh. Ratas. Mala idea. A ver, ese gigante. A ver, a ver. Ah, pues mira, ahí se ve. Dale, dale. Ahí se ve. Creo que eso no me va. Son como unas sillas. A ver. Dale, dale, dale. ¡Hala! Oh, hay cosas. Hay cosas interesantes ahí. Ok, 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 ok. Muy bien, muy bien. ¿Otra vez, otra vez? ¿Otra igual, otra igual? ¿Más cerca? Creo que es todo, Karim. ¡Ay, hay un bachito! A ver, vamos a jalar ese. A ver, chicos, miren. Acá se ve algo. A ver. ¿Qué es esto? ¡Tesoro, tesoro! Mira, es que por ahí atrás hay algo, Karim. ¿Pero cómo vamos ahí? Aquí hay una puerta, se me hace. Ah, mira, mira, mira. Es a donde entra. ¡Es allá hay una araña! ¡Papá, allá hay una araña! Mira, 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 mira. Chicos, ¿qué acabamos de encontrar? Una araña. ¿Eso qué es? ¡Hola! ¡Hola! Chicos, no supimos ni qué hicimos, ¿verdad, Karim? Sí. A ver, vamos a abrir esto. ¡Wow! Bien hecho, Karim. Hola, no creo que alguien haya encontrado esto, ¿eh? Somos muy buenos, Karim. Sí. Bueno, chicos, ya hemos explorado todo este cuarto. Ya lo hemos explorado. Vámonos hacia afuera, chicos. Ahí está nuestra mascota. Y nuestra mascota nos va guiando, ¿eh? ¿Para dónde, amigo? ¿Listo? Pues creo que tenemos que seguir derecho. Y ahora sí vamos a poder pasar por aquí, yo creo, ¿eh? ¡No! ¡Oh, no, no! ¡No podemos! ¡No! ¿Qué hacemos, mascota? ¿Por aquí? Ah, no, por allá. ¿Entramos ahí? Sí, sí, sí. A ver, chicos, vamos a entrar aquí, que la mascota se ha metido ahí por un cuadro. ¡Oh, es momento de liberar al profesor! Miren, con nuestra nueva lámpara. Ok, Karim. Sí, ah, sí, vamos a poder desbloquear a nuestros amigos también, Karim. A ver, chicos, hemos liberado a este profesor. Dice Karim que es un profesor, a ver. Sí, profesor sastre, Karim. Luigi, eres la última persona que esperaba encontrar en este lugar, dice. Dice, no es momento para charlar, pero qué bueno que estás aquí. Escúchame bien, Luigi. No podemos quedarnos en este lugar. Este hotel está repleto de fantasmas. Debemos salir de aquí cuanto antes. Luigi no quiere salir porque dice que todos sus amigos fueron capturados. Y nos dice el profesor que si no los dejamos aquí abandonados a nuestros amigos, Karim. ¿Los dejamos abandonados? No, tenemos que rescatarlos, ¿verdad? Entonces, dice el profesor que nos va a ayudar. O eso espero, Karim. A ver, chicos, entonces el profesor, al parecer, nos va a querer ayudar. Lo primero dice que tenemos que ir a su auto. Así es que vamos a ver, chicos, si podemos ir al auto del profesor. Y el profesor creo que nos va a seguir. Viene, corre y corre. Miren cómo corre el profesor. Tiene un poco de miedo. Vamos al garage. ¿A dónde estaba su auto? Y al parecer ahí nos va a dar una idea o nos va a decir cómo rescatar a nuestros amigos. Chicos, dice que vayamos al elevador y hay que apresurarnos porque si no nos pueden encontrar algunos fantasmas. Aquí hay otro de estos de recompensa de Luigi. Me ha olvidado como camina. Nos dice el profesor que siempre es bueno recolectar todo el dinerito, chicos. Y ya lo hemos recolectado. Vamos a subirnos al elevador y a ver qué es lo que nos toca, Karim. A ver, chicos, ya estamos aquí en el elevador y dice que alguien se llevó los botones del elevador. Al parecer tenemos que recolectar los botones que alguien se ha robado o han quitado. Vámonos al B1, Karim. Dice el profesor que nuestros amigos lo más seguros es que estén en el piso 2 y necesitamos ese botón, Karim, ¿ok? A ver, chicos, ¿dónde estarán esos botones? ¡Uy, cuidado! ¿Viste, Karim? El profesor se rió. ¿Se rió? ¿En serio? Sí. A ver, esto lo podremos desbloquear, Karim. Mira, 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 mira. ¡Ay, se va a hacer realidad! ¡Hola! ¡Otro, Karim! Tenemos otro de estos. ¡Hola, mira! ¿Entraremos por aquí, Karim? A ver, chicos, hemos entrado a una nueva zona y hay fantasmas. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Papá, esos son de las máscaras. Son los que usaban las máscaras, ¿te acuerdas? Sí. ¡Uy, el profesor tiene miedo, Karim! Ya no quiere que lo atrapen. Cuidado, cuidado. ¡Uy, chicos! El fantasma nos está aventando... Nos está aventando las maletas. Esa es tan pesada. ¡Uy, no, 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 no! Papá. ¡No, toma! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, niño! ¡Ah, ah, ah! ¡Ale, ah! ¡Uy, ese es fuerte, Karim! ¡Vamos a deslumbrarlo! ¡Vamos a jalarlo! ¿Con todo y maleta? ¡Uy, no! ¡Uy, nos ha golpeado, Karim! ¡Rápido! ¡Lo tenemos ahora sí! ¡Uy, está difícil, Karim! Porque las maletas se nos atoran. Papá, tengo una idea. Se las avientas tú también al mono. ¿Qué te parece? ¿Le aviento la maleta? A ver, ¿se podrá? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fantasma, chicos? Acá está, acá está. ¡Toma! ¡Oh, toma ya! ¡Oh! ¡Toma! ¿Dónde está el fantasma, Karim? ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos otra vez, chicos! ¡Es fuerte, es fuerte, es fuerte! ¡Toma! 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 ¡Papá, un corazón! ¡Perfecto! ¡Hay que agarrarlo, Karim! ¡Otra vez! ¡Hay que deslumbrarlo unas tres o cuatro veces, chicos! ¡Con mucha potencia! ¡Déjalo que la aviente! ¡Ya! ¡Un corazón! ¡Lo tenemos ahora sí, Karim! ¡Ya! ¡Ya ha perdido! ¡Lo tenemos atrapado! ¡Wow! ¡Bien hecho, Karim! ¡Bien hecho! ¡Lo hemos logrado! ¡Oh, wow! ¿Qué nos ha dado, Karim? ¡Papá, mira, mira! ¡Los botones del elevador! ¡Sí! ¡Los tenemos, Karim! ¡Venga, venga! ¡Bien hecho, Karim! ¡Hemos recolectado los botones del elevador! ¡Tenemos... ¡Solo uno, cinco! ¡El uno y el cinco! Y ocupamos el dos porque parece que ahí están nuestros amigos Dice que tal vez los otros botones los tengan otros fantasmas Pero que primero vayamos a su coche Porque nos va a mostrar algo muy interesante, Karim A ver, chicos Hemos llegado ya aquí a la zona donde está el coche del profesor ¿Te acuerdas de ese coche, Karim? ¡Sí! Y nos olvidamos de abrir esa puerta Mira, ahí tenía él otra cosa ¿Qué es eso? ¡No nos lo quiere prestar, Karim! ¿Por qué no lo querrá prestar, chicos? A ver Ya hasta le duele la espalda El profesor está viejito, chicos A ver Se está activando esto ¿Podremos usar eso, Karim? ¿Nos lo irá a dar? ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Hala! Se hace gigante, ¿ya viste? La cara de Luigi es igual que la de nosotros Bien sorprendido, ¿verdad? ¡Wow, Karim! Eso se hace muy gigante Y era así pequeñito Vamos a meternos con el profesor ¡Agarra los corazones, Karim! ¡No! Bueno, ni modo A ver, chicos Hemos entrado acá ¿Qué es eso? ¿Es su fábrica o qué? Yo creo que ahí es donde trabaja el profesor, eh Ah, sí Dice Te doy la bienvenida a mi laboratorio Esta es otra de mis grandes creaciones Un laboratorio portátil Sabía que algún día lo iba a necesitar Y qué bueno que lo traía ¡Perfecto! Nos va a ayudar bastante eso, ¿verdad, Karim? Ajá Pues, chicos, nos cuenta el profesor Que a él lo han timado también Lo invitaron al hotel Y le robaron hasta su fantasma El Rey Boo Que se hizo malo Que fue el que nos persiguió la vez pasada ¿Te acuerdas, Karim? Ah... Sí Pues dice que nosotros nos vamos a hacer cargo de la situación Antes de seguir Tenemos que entregarle todos los fantasmas Que hemos capturado, Karim ¡Órale! Mira Ahí le vamos a entregar a los fantasmas capturados Y nos va a dar un nuevo invento que él creó Que nos hará las cosas más fácil Se llama Virtual Boo Ok Con ese aparato nos vamos a poder comunicar con el profesor ¿Ok? Ok Luego te explico para qué es Anda, ve a instalarlo Dirígete al elevador Cuento contigo, Luigi Vamos a ir adentro ¡Ah, papá! Tengo una cosa ¿Poner esas cosas, no? Sí Creo que tenemos que poner los botones en el elevador A ver, chicos Aquí está el aparato que nos dio el profesor ¿Por qué se activa? Vamos a ver Sótano B1 La instalación ha sido exitosa ¡Oh, perfecto, Karim! Ya se instaló ¿Ok? Sí Ahora sí te explico El radar obtiene información de los pisos del elevador Dale Esta información la muestra en la pantalla ¿No te parece estupendo? A ver, chicos Nos ha dicho el profesor que pongamos los botones que encontramos en el elevador ¡Órale! Se ponen solos ¿Es el 1? El 1 es 5 Ok, tenemos el 1 y el 5 ¿Verdad, Karim? Ok, vamos a ir a uno de esos Mantén los ojos bien abiertos Cuando explores el hotel Debe haber más botones del elevador por ahí, Karim ¿Ok? Los botones te darán acceso a nuevos pisos y quizás así encontrar a tus amigos Lo siguiente que tendremos que hacer es recolectar el maletín del profesor que estaba en el piso 5 Así es que vamos a tener que encontrarlo, chicos Y vamos a tener que regresar con su maletín sanos y salvos Dijo al piso 5 Sí Tenemos que ir entonces, Karim, al piso 5 y recolectar el maletín del profesor ¡Vamos para allá! ¿Piso 5, Karim? Ahorita vamos al 1 porque yo quiero ir Ok, chicos Llegamos al piso 5 En el piso donde el profesor ha dejado su maletín Tenemos que buscar la habitación porque el profesor ya no se acordaba Karim tiene un poco de miedo ¿Sí? Ay, el profesor nos está hablando Acaba de recordar algo importante A ver La aspiradora que traemos, Karim Tiene una nueva función que es la ventosa y te será de gran utilidad Lanza la ventosa con Y sobre superficies planas y lisas Ok, Karim Vamos a intentar utilizar la nueva herramienta, chicos Y ahora vamos por el maletín del profesor también, Karim A ver Chicos, vamos a utilizar la ventosa para quitarnos cosas del camino Aplanle a la Y, Karim Eso es Ahora, dale Eso es Ahora, con la que aspiras Ok Listo, Karim Ahora, ala Wow Perfecto, bien hecho Lo tienes bien aprendido Bien, Karim Pues tenemos que seguir avanzando por donde abriste Venimos aquí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué has hecho? No sé Pero Fue mi idea Gracias porque se me pegó Porque Porque lo quería quitar Chicos, Karim Creo que acabas de encontrar un tesoro Creo que acabas de encontrar un tesoro, Karim ¿Qué hay ahí? ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? Date prisa, Luigi Ve a mi habitación por el maletín ¡Ah! Tenemos que ir allá Mira, ¿ya viste? Ajá ¿Qué es el profesor? Vamos Tenemos el primero Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, Karim A ver, chicos Otra vez batalla contra algunos fantasmas Y Es en el siguiente, Karim A ver, chicos Vamos a entrar ahí Creo que ahí es donde está el maletín del profesor Ok, 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 ok ¡Uy, chicos! ¿Qué es eso, Karim? ¡Es un fantasma gigante! ¡Ay, no, chicos! Se me hace que este es el primer boss El primer boss, Karim Ok, 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 ok A ver, a ver ¡Se comió el maletín del profesor! ¡No cabe, no cabe! ¡Uy, sí se lo llevó! ¡Córrele! ¿Dónde estará? Se fue a la siguiente habitación ¡Dale! ¡Uy, no! ¡Otra vez estos monos! Vas a tener que acabar con ellos, Karim ¿Ok? ¡Dale! ¡A ver! Primero los deslumbres con este Y luego los aspira ¡Uy! ¡Una poción! Agarra todo eso ¡Ah, tírale la poción! ¡Uy, Karim, dale! ¡Aspíralos! ¡Hacia atrás! ¡Aspíralos! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Agarra la poción! ¡Cuidado! ¡Uy, golpe ahí! ¡Golpe ahí! ¡Deslúmbralo! ¡Jálalo! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Dale hacia atrás! ¡Eso es, eso es! ¡Ah, ah, ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo tiene, Karim! ¡Lo tiene! ¡Bien hecho! ¡Uy, último! ¡Ya lo tienes, Karim! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Bien hecho! ¡Perfecto, Karim! ¡Eso! A ver, chicos, vámonos Vamos para afuera Y para acá se vino la cosa esa fea, Karim Para el siguiente cuarto ¿Yo digo que debe estar ahí? ¡Sí, ahí está! ¡Chicos, estamos con el boss! ¡Vamos! ¡Pelea, Karim! ¡Vamos, dale, dale! ¡No parece tan fuerte! ¡Deslúmbrala primero! ¡Uy, no, 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 chicos! ¡Dale, Karim! ¡Eso es! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¿Qué? ¿No se puede? Vas a tener que aventarle cosas Está difícil de atrapar Debes encontrar la manera de burlarla ¡Ah, ok! Dice que le lances una ventosa, Karim ¡Una ventosa! Es que es una ventosa, pero no... ¡Ahí! ¡Aspírala! ¡Aspírala! ¡Lo tienes! ¡Ahora sí, aviéntala! A ver, chicos Al parecer es con la ventosa ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡No tenemos vida ya! ¡No tenemos vida ya! ¡Papá, un corazón de ahí! ¡Uf! ¡Ahí, Karim! ¡Bien hecho! ¡Hay que aspirarla! ¡Vamos, Luigi! ¿Sí puedo o no, Karim? ¡Sí! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Tienen que dar monedas ¡Ay! ¡Qué complicado estuvo esto, verdad? ¡Sí! ¡Ay, chicos! No saben todo lo complicado que ha sido esto Vamos a ver qué tenía el maletín del Luigi ¡El 3! ¡Perfecto, chicos! El maletín del profesor tenía el botón número 3 del elevador ¡Bien hecho, muchacho! ¿Encontraste un nuevo botón del elevador en mi maletín? ¡Ven a verme al laboratorio! Chicos, hemos entregado el maletín al profesor Y nos ha dado una siguiente invención Y es que ahora tendremos a Gomi Luigi Ahora que nos pongan a este Gomi Luigi Podremos jugar de dos, Karim ¿Ok? Así que el próximo capítulo, chicos Será de dos Lo bueno es que encontramos ese maletín del profesor Y ahora sí Estamos listos para la aventura juntos, Karim ¿Entendido? ¡Uy! ¿Qué? ¿El profesor nos ha encerrado, Karim? ¡Ah, está espantado! Al parecer nos ha encerrado Pero nada más es para activar a Gomi Luigi, Karim ¡Vamos a sacar a Gomi Luigi! ¡Órale, Karim! ¡Súper fácil! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Órale! ¡Miren! ¡Ya tenemos dos! ¡Uy! ¡Gomi Luigi puede atravesar paredes! ¡Órale! ¡Guau! ¡Lo veremos en un próximo video! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Pues, chicos, hasta aquí dejamos el video Karim ¿Te gustó el juego? ¡Sí! Chicos, si les ha gustado este segundo capítulo de Luigi's Mansion Déjenos un súper, súper ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! Recuerden que subimos videos todos los ¡Lunes! ¡Martes! ¡Mércoles! ¡Jueves! ¡Y viernes! A la 1 a 15 de la tarde ¡Hora de México! Aquí dejamos el video Y despídete, Karim ¡Adiós, a Dios! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Y voy! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Y voy! ¡Y voy! ¡Voy!